...de los trabajadores del IMUSO y por lo tanto vamos a realizar desde la empresa de limpieza municipal una inversión de 1,5 millones de euros para acometer la construcción de lo que va a ser esta nueva base operativa que va a acoger a los más de 30 vehículos del parque móvil de la empresa para que puedan ubicarse en una zona cercana al centro de la ciudad, como sabéis, por necesidades operativas tiene que estar en una zona radicada en el entorno urbano sobre todo para que las barredoras, que no están preparadas técnicamente para recorrer grandes distancias puedan realizar con normalidad sus servicios en el casco urbano. Como sabéis, inicialmente se planteó la construcción y la ubicación de este centro logístico en el actual aparcamiento y depósito municipal de vehículos que hay enfrente del Huerto de la Rueda junto a las comunidades de propietarios, los duples del residencial Huerto de la Rueda me acompañan tres vecinos de ese residencial. Nosotros les expusimos el proyecto con carácter previo, un proyecto bien diseñado, un proyecto no invasivo, con todas las medidas correspondientes en cuanto a insonorización, pero los vecinos nos pidieron que, en una reunión que mantuvimos en el CDL hace un mes, que barajáramos otro tipo de ubicaciones alternativas, porque consideraban que en esa zona no era la más adecuada, junto a sus viviendas, para ubicar un centro logístico de estas características. El equipo de gobierno, escuchando las demandas de estos vecinos y de la reunión que mantuvimos con ellos, nos pusimos a trabajar, hemos estado trabajando incensamente un mes, para buscar opciones alternativas y lo que queremos comunicar es que, finalmente, hemos decidido trasladar la ubicación al denominado sector 4, que es una bolsa de suelo de equipamiento de aproximadamente 60.000 metros cuadrados que se encuentra en la margen izquierda. Los vecinos nos reunimos, estuvimos hablando con ellos, y aunque el proyecto era muy jugoso y estaba muy bien planteado y muy bien trabajado, por parte de los técnicos sí que es verdad que los vecinos tenían una incertidumbre porque pensaban o pudiera pasar que ese gran tránsito o ese gran movimiento del centro logístico les pudiera causar unas molestias distintas y añadidas a las que ya tienen todas las semanas o todos los años, cuando se está la feria, etcétera, etcétera, pero que ya tienen asumido. El equipo de gobierno es verdad que ha trabajado duro, porque en menos de un mes, pues la solicitud de los vecinos que era buscar una nueva reubicación que no creara perjuicios y que fuera más viable, pues así lo han conseguido. Los vecinos están muy contentos, muy agradecidos. Yo quería dar las gracias al equipo de gobierno, quería agradecer a mis vecinos que se subieron en el barco y empezaron a remar como espartanos, es duramente para conseguir seguir viviendo allí tranquilamente y estar a gusto. Quiero agradecer también a Diego, a Ernestina, a José Luis, gente que nos ha apoyado, que nos ha guiado y que se han ido reuniendo con nosotros y con el equipo de gobierno para buscar soluciones que creo que se han conseguido. Estamos súper agradecidos, que no hay más palabras.